lo que serían las posibilidades de mejora del paciente, qué posibilidades tengo yo, cuáles son las posibilidades dentales de mejora, o sea, yo con Mauricio Reali, bueno, pues hemos hablado de esto y estamos de acuerdo en que podemos, posicionamos la mandíbula, tenemos un removible, es rápido, vuelves a la situación, puedes acometer más errores, pero esa férula no se lleva 24 horas, si veo que la mandíbula está totalmente desviada y que las puntas están rotas, prefiero hacer una estabilización inicial con la Fluistep, después vuelvo a colocar la férula y veo cómo progresa el paciente. Inicialmente coloco la férula cuando veo que tengo una dentición intacta, un paciente simétrico, un test neatológico correcto, el paciente si me dice que es lo mismo, bueno, pues en este caso digo, vale, pues vamos a la férula, porque no sé dónde ir, qué hacer con mi 3-step, pero cuando veo una dentición muy deteriorada o en anteriores que se van a fracturar porque tenemos un guardia incisal muy delgado, voy directamente a la 3-step y después hacemos la prueba, las pruebas de la postura, porque es como si tuvieras una pierna más corta que la otra y por la noche te acuestas en una buena posición, pero cuando te la quitas vuelves a cojear y claro, es una locura. Lógicamente la férula no funciona ahí, o sea, para ver si la 3-step es una férula de 24 horas realmente. Vamos a hablar de la erosión dental a continuación, ¿por qué? Porque en el curso de la función, o más bien de la disfunción, tenemos un desgaste no funcional o disfuncional, tenemos atricción, esto es diente contra diente, vale, tenemos abrasión, que también es disfuncional, tenemos tres objetos, por así decir, pues pueden ser las uñas o puede ser el cepillo dental, lo que esté ocasionando esa abrasión. Y luego tenemos aparacciones, lesiones cervicales. En cervical, el prisma se rompe. Cuando veo este tipo de lesiones cervicales, no pienso en el cepillo dental, pienso en la oclusión. Pero sé que en la literatura no hay evidencias y también sé que en la literatura, excepto unos pocos, nadie ha entendido la función de los pacientes. Lo podéis difundir, esto que acabo de decir. O sea, nadie ha analizado la función realmente. Que para mí es fundamental. Movimiento de los articuladores que se trasladan al paciente. Así que, cuando vemos cómo mastica el paciente, lo podemos ver con este a goma de mascar. Vemos cómo el garaje anterior está incompleto y no hay carillas que puedan impedir que se rompan. De hecho, si queremos restaurar en esta condición, haciendo una puerta más larga o más gruesa, simplemente va a acentuar, va a agravar el conflicto. Eso que estamos haciendo. Aquí vamos a obtener este movimiento y vamos a reparar en palatino. Esto sería lo ideal. Pero en la estática no hay espacio. Y si no hay espacio, tampoco lo hay en dinámico. Nos vamos a concentrar solamente en la erosión. ¿Por qué? Porque si reparamos a un paciente que está afectado,